que hubo, teniendo por uno de sus propulsores a Roberto Güell, el señor que fue el propulsor del salón de la fama del béisbol latino de la romana. Güell vivía en esa época en Venezuela y era uno de los propulsores de esa liga. Y Felipe lo dirigió a un equipo dominicano. Abanica y esponchado Ronnie el Musterier, primer out del octavo. Llena tus rizos de vida y disfruta cada momento con la línea de Cantú para cabellos frizados. Encuéntralos en tus supermercados favoritos. Ese equipo dominicano tenía el nombre de Cañeros. Yo no sé qué pasó con esa liga. Si llegó a terminar el primer año, eso fue a finales de los 70. Si alguien lo recuerda, me puede dar detalles, ¿verdad? Bueno, aquí hay un out y va a batear Sócrates Brito. Es el bateador brugal. Brito tiene de tres sur en el juego. Un triple empujador de tres carreras en el tercer episodio, que hasta ahora es el batazo que marca la diferencia en el juego. Todo en forma, Dóminos Pisa. Abaricó el picheo. Primero slide de la cuenta para Sócrates Brito frente a Ken Emanuel. Se sigue en el box por los tigres. Ese fue el séptimo ponche que propina el picheo de los tigres a las estrellas. Y en este instante, Eliseo ha retirado ocho bateadores de forma consecutiva. Foul para atrás, pone la cuenta en 0 y 2. Ahora para Sócrates Brito. Con manitas limpias, nadie se ponca. Manitas limpias, cuidando tu vida. El picheo de las estrellas ha aporchado cinco bateadores de los tigres. Un saludo para Alfonso Muñoz Cordero. Ese es uno de los que hemos extrañado. Él está convalesciente y seguro que hubiese estado por aquí con las aislas porque se hubiese cometido al proceso, ¿verdad? Al protocolo de COVID. Al proceso, al protocolo de COVID. No es que le esté en tremo de COVID, pero que no digan que yo dije que esté en tremo de COVID. Picheo de 0 y 2. Llegó abierto ahora para Sócrates Brito. Quien tiene cuenta de una bola y dos. Y aquí en San Pedro, yo quiero aprovechar para saludar a mi primo Melchor. Yo tengo mi gente aquí en San Pedro. Tengo familia en San Pedro, mi primo Coccolo. Sí. Sí, señor. Por parte de mi abuelo Pepe. Cuya madre da Cocola, mi bisabuela. Sí, señor. Ah, pues tú crees que se naja. No, no. Local. Y tengo unos primos blancos de ojos azules también aquí por parte de mi abuela. Bien. Defendiente de franceses. Los Kaiser del mercado son familia mía. Kaiser era el tío de mi papá, hermano de mi abuela. Un señor que tenía camiones para transportar víveres. Se lo canta que el tercero ya es con Chavo, Sócrates Brito. Es el segundo auto, el octavo. Motores Lonsing, mejor diseño, mejor diseño, mejor rendimiento por galón, mejor desempeño en el trabajo. El motor Lonsing es 100% tecnología japonesa. Así que yo tengo mis... Local aquí. Local aquí. San Pedro de Macorís también. Local. Sanguíneos. Un abrazo a Daniel Ortiz también. Abrazo, Daniel. Está siguiendo el partido. Ya la gente conectando con nosotros. También en San Juan de la Maguana. A Emilio Pérez. Un abrazo, Emilio, también. Repito, ya terminó el partido en San Francisco. Ganaron los gigantes 6 canelas por 2. Y a todos conectados con este juego. Mi primo Melchor está viendo el juego con su suegro, el señor Manuel Vidal, a quien apodan Manzanero, aquí en San Pedro, que es enfermo con las estrellas. 4-3. La jugada se fue. El Levin Díaz es el tercer auto, el octavo. Humanos Seguros. Te informan que se fue de 1, 2 y 3 del octavo de las estrellas. Las estrellas ganan el juego 4 por 1 al Licey después de 8 completas.